¿Qué tal Isenacoders? Bienvenidos a otro Apps Manía como cada lunes, miércoles y viernes. Hoy en el menú tenemos tres nuevas aplicaciones que creo que debes conocer. Ponte cómodo porque arrancamos. Bueno chicos, chicas, comenzamos por Polymail. Es una aplicación nuevecita, aunque sí que es verdad que lleva tiempo en la Store, pero está en fase beta. Ahora desde ya todo el mundo la vamos a poder disfrutar sin necesidad de una invitación. Es un cliente de correo. Nos metemos en el email y fijaros que tenemos compatibilidad perfectamente con el 3D Touch y tenemos una función muy interesante. Podemos desuscribirnos muy fácilmente solamente pulsando en el botoncito rojo de una lista de correo. La verdad es que esto está súper bien. Tenemos gestos para, pues bueno, posponer, para meter una carpeta, para archivar, podemos deshacer como estáis viendo. Nos metemos en el email porque por debajo también podemos archivar, bueno, meter este email en una carpeta como estáis viendo. Esto es muy chulo el hecho de que lo podemos programar para más tarde. Lo quitamos de la bandeja de entradas y trabajamos con Inbox 0 y este email nos va a volver el día a la hora que nosotros especificamos. Cuando hacemos un replay también tenemos cosas muy chulas. Para empezar podemos programar los emails. Si queremos que un email se envíe un día a una hora, con el botoncito este del rayito que está en azul, es muy buena opción porque cuando nosotros enviamos un email a un receptor, cuando este receptor lo recibe y lo abre, nosotros recibimos una notificación. Es algo así como un acuse de recibo, pues bueno, que lo tiene esta aplicación. Luego tenemos esto muy interesante. Si enviamos un email que es muy importante, le podemos decir que nos notifique un día a una hora. Y podemos adjuntar archivos de iCloud Drive donde queráis con el botoncito del clip. Una muy buena aplicación de correo que por cierto está gratis y también disponible para Mac. Continuamos con Tiny Cars y es que los chicos de Duolingo han tenido a bien facilitarnos la faena de memorizar. Ya sabéis que Duolingo es esa serie de aplicaciones para aprender idiomas que es súper conocida, súper buena. Pues bueno, han sacado esta nueva aplicación que nos permite a nosotros configurar flashcards, que ya sabéis que una flashcard es una tarjeta de memoria. Por un lado tenemos la pregunta y por el otro lado tenemos la respuesta. Y va muy bien para memorizar y para estudiar cualquier cosa, ¿no? Bueno, nosotros podemos desde aquí crear nuestras propias flashcards de lo que nosotros estamos estudiando o queremos memorizar. También es muy interesante porque tenemos el buscador. Y desde aquí podemos buscar las flashcards que ha hecho la comunidad y también la gente va a encontrar las nuestras, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver estas flashcards de juegos, de apps. Así que vamos a ver un poquito. Esta es fácil, Angry Birds, perfecto. La descartamos y vamos a la siguiente. Esta es Fruit Ninja, perfecto. Bueno, esta es Fruit Ninja. Fijaos que aparecen las flashcards en diferentes formatos, ¿vale? Aquí pondríamos Angry Birds. Esto lo podéis extrapolar a cualquier cosa que estéis estudiando. Matemáticas, física... Y continuamos con Hook for iPhone Live DJ. Una nueva aplicación para iOS que ha llegado para ser la versión gratuita de la misma aplicación en versión iPad. Que esa está de pago, que vale unos 13 euros aproximadamente. Esta versión de iPhone es la misma. Tenemos prácticamente las mismas funciones. Lo que pasa que la de iPhone, lógicamente, a los profesionales les va un poquito mejor. Porque todo está adaptado a la pantalla más grande, ¿no? Pero bueno, para crear vuestras bases musicales, esta aplicación está tremendamente chula. Podéis hacer mezclas. Tenéis voces, ritmos, bajos, cajas, yo que sé. Tenéis música también para poder poner vuestras melodías. Podéis grabar vuestras creaciones, trabajar con diferentes proyectos, tocar los BPM, la velocidad. Una súper, súper aplicación para crear vuestras bases musicales. Nada más. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.